¿Qué significa soñar con silla de ruedas? Soñar con una silla de ruedas nos dice que pasarás por una serie de dudas que terminarán de causarte problemas y es que no has podido superar, todo como debías hacerlo. Así que lo mejor, es que puedas considerar que llegarán una serie de ganancias para poder hacer que haya cosas bastante interesantes. Soñar con usar una silla de ruedas, es un sueño que nos dice que pasarás por una serie de dudas, así como inquietudes con respecto del trabajo. También llegarán una serie de cuestiones que podrán ser fundamentales. Al momento de hablar sobre el amor, tenemos que decir que hay una persona que te ha puesto una serie de obstáculos, así como dudas para que puedas averiguar que llegarán problemas de ahora en adelante, además de que si dejas todo en claro y te das cuenta de esas personas, vendrán cosas muy importantes por delante. Si sueña que alguien le está ofreciendo una silla para sentarse, significa que necesita estar a la escucha y ser humilde a la hora de recibir consejos, porque le convienen. Soñar con romper una silla de ruedas, es un sueño que nos dice que estás pasando por una serie de dudas para que puedas resolver cada una de las cosas que estás pasando. Igualmente, debes ir tomando las cosas con mucha calma para que desde este momento, puedas encontrar una solución con cada una de las cosas que hay. En el amor, nos dice que debes darte una oportunidad para saber expresar que todo está por delante, desde este momento. Si sueña que está viendo cómo fabrican una silla, significa que su preocupación por su trabajo, le hará mantener una pequeña confrontación con un compañero de trabajo. Soñar con usar siempre una silla de ruedas, es un sueño que nos dice que vendrán cosas importantes pero llegarán mejores momentos. Solo ve tomando las cosas con mucha calma para que puedas expresar todo lo que sientes para saber entender que vendrán cosas mejores de ahora en adelante. Si sueña que usted está sentado en un silla, es señal de cansancio acumulado y necesidad de vacaciones. Si hace caso, y sale de vacaciones, le irán muy bien y recuperará perfectamente. Soñar con ver una silla de ruedas, es un sueño que expresa que necesitas recapacitar para saber entender que la vida, nos da lecciones pero lo más importante de todo, es que puedas crear nuevos horizontes, en tu vida. Piensa que la vida, nos da muchos motivos para sentirnos mejor persona, así que descubre los mejores horizontes para sentirte bien. Si sueñas que te están empujando la silla de ruedas, lo que quiere decir, es que eres alguien que se aprovecha de los temas, sabes muy bien qué palabras usar para dar pena y que así todo el mundo que tú quieras, haga lo que te apetece en todo momento. Soñar con estar sentado en una silla de ruedas, es un sueño que muestra una faceta de cosas mejores. Tienes algunas dudas por delante, pero a pesar de esto todo será claro para que desde este momento, no tengas dudas, ni problemas sobre las cosas que están por llegar. Gracias. 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 Gracias.